Los hermanos Coen para mediados de los años 90 comenzaron una reputación de películas extremadamente taquilleras por hermanos para sus estándares. Y es que en realidad estos dos realizaban un tipo de cine enteramente dedicado a un aura que se puede definir como suya. No hay películas que simulen ser de los hermanos Coen, lo cual es bastante difícil de hacer dentro del terreno hollywoodense, dejar una marca y forma fílmica insuperable. Eran además películas de bajo presupuesto que recibían su presupuesto, valga la redundancia, y se volvían de culto, lo cual les aseguró un mar de trabajos por los que pasaron a revisión. Uno de los proyectos que Ethan y Joel querían hacer desde hace tiempo surgió durante la producción del Gran Salto en 1994, curiosamente la película que los llevó a una ruina crítica y de taquilla, la cual no es mala, véanla, es muy bonita. El Gran Salto es una película que postula un ambiente norteamericano que mantiene una vigencia del art deco y la vestimenta de los años 40, y en una escena que se traslada en una barbería, los hermanos Coen vieron un anuncio clásico de un barbero mostrando los diferentes tipos de corte que podía hacerle a los hombres. El semillero del barbero nació precisamente y se postulaba como su próximo proyecto tras el Gran Lebowski cuatro años después, pero este fue dejado de lado para atender al primer gran superproyecto de los hermanos Coen que además no salía de su propia pluma, ya que estos estaban interesados en adaptar hacia el mar blanco de James Dickey, una novela que narra las desventuras de un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que termina arrumbado en territorio japonés durante el término de la Segunda Guerra Mundial. Este era un proyecto bastante atrevido que procesaba una idea que luego se gestionaría para el barbero, un personaje del que pues casi no habla, pero que su narración estaba a beneplácito de la audiencia. Por alguna razón, entre la preproducción de Hacia el Mar Blanco, los hermanos Coen abandonarían el intento de adaptarla y terminarían asociados con George Clooney, con el que produjeron Donde Estás Hermano para el año 2000, que además de recibir críticas positivas se presentaba como la película más taquillera hasta el momento de los hermanos Coen. Y una vez dispuestas a volver a filmar, para el año siguiente quisieron enseñarle al mundo lo que tanto había tardado, siete años a decir verdad, la historia de un barbero cualquiera. Esta es una película que a menudo se asocia con el género noir y a comparación de simplemente sangre o Fargo, no abunda en relatarse como dentro de un neo-noir, sino como uno realizado en las contemplaciones fidedignas del espacio y tiempo en donde el género surgió, pero creo que El Hombre Que Nunca Estuvo Aquí tiene unas implicaciones más irónicas, no solo dentro del subgénero, sino que se presta como uno de los primeros relatos existenciales de los hermanos en una senda que además marcaría buena parte de su más reciente carrera. En primera El Hombre Que Nunca Estuvo Aquí desecha la concepción de un detective o de un personaje siquiera participativo dentro de un crimen. Para darnos a Ed Crane, un sujeto apático magistralmente interpretado por Billy Bob Thornton. Ed es un hombre aburrido de su vida que vive un momento de estancamiento en todo sentido. No ha tenido contacto sexual con su esposa en años y se arrastra con ella hacia reuniones habituales de la americana posguerra como jugar bingo o encuentros de supertiendas, porque además esto le sirve mucho a su esposa, en un hábito consumista, encima porque trabaja en una tienda departamental, y se refugia en un alcoholismo para huir de su entorno matrimonial. Por otros sentidos, la vida de Ed es peor, nunca ha sobresalido en sueños o en una identidad, simplemente como un barbero de una barbería de la que ni siquiera es dueño y de la que constantemente se le remarca su oficio, no su individualismo. Y esto es algo que le afecta de manera agresiva, recluido en un entorno en donde no se deja percibir y del que nunca habla, pero que constantemente ofrece una voz en off, con un tono de Humphrey Bogart, como para darle más sentido a su banal vida. El simple hecho de que el título se llame El hombre que nunca estuvo aquí, pues remarca esto. Es de hecho muy curioso que Ed nunca tenga una acción definitiva en la película, salvo en dos ocasiones en las que reacciona de manera superviviente, pero que ni siquiera pueda controlar las acciones que determinan su destino, es un claro mensaje de agonía existencial que los Coen expresan. Y de manera sarcástica y de un humor extremadamente negro y morboso, porque vemos los sueños americanos siendo reducidos por un mar de pésimas decisiones que arroman a un imbécil a la muerte, pero también la gran sorpresa que dentro de este camino de omisiones a la humanidad del barbero se nos presenta un panorama en donde simplemente está decidido a adentrarse a lo desconocido, a tener un axioma de la existencia más allá de la vida, sea religiosa o sea un platillo volador que era de lo que azotaba el panorama de Estados Unidos en ese entonces. Es precisamente el detalle del extraterrestre que al principio parece sacado de la película de la nada, pues la intención de que los hermanos Coen critican a la americana y al desdibujo de la felicidad posguerra, en donde todos regresaban después de matar gente sin tón y razón y terminaban absueltos de estos crímenes en trabajos habituales que pragmaban un mutis de los problemas psicológicos que los americanos probablemente cargaban por el momento. Billy Bob Thornton es magnífico como Ed Crane, uno de los mejores personajes de los Coen. Un hombre estoico, pero cada vez de su lenguaje corporal evidencia ciertos actos que te sacan una carcajada y una extrema preocupación de verlo por lo menos intentar hacer algo por alguien. Aquí en esta vagueza emotiva también no te permite analizar si se trata de un acto de verdadera preocupación para alguien que no sufra el mismo destino de olvido que tiene, o si es algo para tapar sus deseos sexuales hacia una menor de edad que resulta ser la hija de uno de sus amigos familiares, la cual es Scarlett Johansson post perdidos en Tokio y que sabe exudar de manera muy asertiva y sugerente la condición inocente de una puberta, descubriendo su despertar sexual. El resto del cast también peca de fenomenal, con personajes que dentro de este aspecto plástico y de felicidad absoluta esconden secretos. Frances McDormand como Doris Crane, detrás de su dibujo de desprecio a su marido se esconde una doble cara de intención muy bien lograda por la actriz y también en gran parte al guión porque no entendemos muy bien estas reacciones y lo que termina haciendo para sobrellevar el crimen que los ahoga, pero que ocultan las revelaciones que la anclan a su jefe Big Dave, en uno de los pocos papeles de James Gandolfini, que le extraño mucho, como un imbécil nada agresivo en apariencia y bastante bonachón. Y Tony Chalup, quien es muy conocido como Monk, como Freddy Riddenscheider, es un abogado de Borapresupuestos que aprovecha para pasar vacaciones en Santa Rosa, que de hecho es el mismo espacio donde se filmó Sombra de una Duda de Hitchcock, en donde no le importa la realidad del crimen del cual ya conoce al culpable, todo para el servicio de un todopoderoso discurso que lo termina asociando a figuras del entorno criminal legendarias como Atticus Ross, en busca de exudar de crimen a un estúpido barbero a quien eternamente nunca lo reconoce en nombre. Lo cual también sirve para evidenciar uno de los mejores momentos del filme de risa pura, en donde el único tipo que se presenta como verdadero es el cuñado de Ed, que es un imbécil que devora pais y monta cerdos y nunca se calla, pero se presta para la reflexión de si un ignorante es más feliz que una persona consciente de su condición y de lo que lo rodea. O sea, la ignorancia es mejor que tener el conocimiento, aquí está presente un detallito. El hombre que nunca estuvo aquí es una hábil película dentro de la filmografía de los hermanos Cuen que ha pasado sin alguna gracia durante 20 años. Incluso el hecho de que ganara en Cannes el premio a mejor director no importaba porque la gente recuerda que ese fue el año donde David Lynch ganaba el premio por Mujol André, ese año ganaron los dos. Y esta siempre aparece dentro de los listados de las mejores películas del año, mientras que Ed Crane y su cruento destino parece estar más asociado a una enorme broma que evidentemente nos dice que este hombre nunca estuvo aquí. Es triste, pero no dejo de pensar que es muy gracioso. Veanla. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El hombre que nunca estuvo aquí lo pueden encontrar en renta en la plataforma de Apple. No sé si pueden hacer como una prueba gratis porque realmente casi nadie usa esa plataforma. Es más, es bastante irónico que una de las películas más olvidadas de los Cuen que trata sobre un sujeto que ni siquiera tiene identidad está en una plataforma que nadie usa, pero bueno. Si no, también lo pueden buscar en Blu-ray. Y vale mucho la pena. Es una película que además es bellísima visualmente gracias a la fotografía de Roger Dickens que es el único trabajo de los Cuen en blanco y negro. Entonces sí, chequenla. Nos vemos.